O si el Cardenas Junior, compadre, su compa César Carrillo Y márcale, compa Ricardo, hasta Matamoros, viejo Vámonos, oiga Y puro Tabolipas, compadre Y las en el radio plebada Y la caravana se cerca Y adiós la orden el patrón Va llegando con su güera Traiga el músico de los buenos Que un cielo está de fiesta Y en lo que la séptima banda Para bailar en fricción Un gallo y una vereta Lo que distingue al señor De Texas a Tamaulipas Bien flaco soy malandrón Cardenas, su apelativo Pa' que quieren saber más Soy bérico de nacimiento Igualito que mi APAM Traigo plebada a mi mando No más por seguridad Bien táctico para la guerra De etiqueta en la ciudad Los muebles del año entrante No le gusta batallar Un equipón de primera Y no es para fanfarronear No soy bueno, no soy malo Así dicen sus corridos Cada tinta que se ha escrita Son vivencias que ha tenido Ya que hemos cinta unos años Pero eso ya está en el olvido Ya se escucha un acordeón Una tuba está tronando Es señal que amaneció Eso ya va para largo César Carrillo cantando El oso anda enguilado Allá va su padre Ojea Carrillo de King & Junior Su compa es el Carrillo ¡Ánimo viejo!